Y esta niña es, es de mi hermano. Es esa, la dos. Digo que es el dos, ¿verdad? Y él es el uno. Un saludo a... A Yasser, hasta Brasil, ¿verdad? Sí. Qué envidia que estés allá, compadre. Yo estoy aquí en el tráfico de la ciudad. Está bonita la ciudad, pero Brasil debe ser... Un saludo, un saludo.